¿Qué dice el 29? ¿Qué dice? F... Voy a escribir acá, hallar Hallar A F de X Más H Menos F de X Sobre H Para ¿Sí? Para F de X Igual Menos 4X 2 menos 4X ¿Sí? Menos 3X a la 2 Menos 3X a la 2 Entonces lo que tenemos que reemplazar acá es A F de quién? De X más H Todo lo que valga X en el polinomio valdrá X más H Entonces tenemos acá F De X más H Igual a 2 menos 4 por quién? X más H Menos 3 Es X más H al cuadrado Y esto va a ser igual a 2 Una instructiva Menos 4X Más... Menos 4H Menos 3 Un trinomio cuadrado perfecto o no El cuadrado El cuadrado El cuadrado del primero Más dos veces el primero Por el segundo Más El último Al cuadrado Entonces F de X más H Ya reuniendo los términos Semejantes Si los hay Ah no, entonces vamos a hacer La multiplicación ahí Ajá Volvemos y repetimos Lo mismo Y hacemos Destructiva 3X2 Menos 6XH Menos H 3H2 3H2 Hay forma de desimplicar ahí Para nada ¿Cierto? Para nada Bien, entonces Ustedes nos piden hallar A F de X Más H Menos F ¿De quién? De X ¿Sobre quién? Sobre H Y eso va a ser igual Y eso va a ser igual A tener Entonces colocamos Inicialmente ¿A quién? A F De X más H F de X más H Es toda esta chorrera Que hay acá ¿Bien? 4X Menos 4H Menos 3X2 Menos 6XH Menos 3 H2 Y le resto A F de X F de X ¿Quién es? 2 Menos 4 Eso 2 Menos 4 X Menos 3 X A la 2 Y todo eso Sobre ¿Sobre quién? H Todo eso Sobre H H Bien Bien Entonces vamos a simplificar F De X más H Menos F TX Todo esto Sobre H Va a ser igual a Bien Vamos a simplificar Observen que estoy repitiendo lo mismo Miren que no voy corriendo Sino repitiendo lo mismo Estoy reemplazando No voy corriendo ¿Cierto? Estoy reemplazando ¿Cómo? ¿Como me queda H? ¿Esto H? ¿Cierto? Pues allá Esto 2 Menos 4 X ¿Cómo? H Es F Es F Es F Es F Es F Estoy reemplazando A F De X Mas H Que es esto ¿Ya? Y F De X Es esto Estoy reemplazando No estoy haciendo operaciones Estoy Estoy reemplazando Por eso Entre comillas Estoy corriendo Porque estoy reemplazando Bien Entonces Al reemplazar Sería esto 2 Menos 4 X Menos 4 H Menos 3 X2 De una vez Vamos a hacer La operación Hay básica Así De una vez Bien Entonces tenemos Primero Términos independientes 2 positivo 2 positivo Con este 2 negativo Se va El menos Afecta Los signos Al interior Bien Eso Con signo contrario Menos 4X Con más 4X Se van 3X2 Con más 3X2 Se van También Entonces ¿Qué es lo que me queda? Me queda Menos 4H Menos ¿Qué? 6XH Menos 3H2 3H2 ¿Sobre quién? H Sobre H Sigo simplificando Entonces Esto va a ser igual A tener Un factor común Que es ¿Quién? H Que se repite En todo Entonces sería H Y me queda Al interior Menos 4 Menos 6X Eso Menos 3 Ajá Ahora sí Se cancelan Las H Se cancela Este con esta Esta Factor común Se repite ¿Quién? H Entonces Si saco Factor común H Entonces sería 4H Divido H ¿Qué queda? Menos 4 Menos 6XH Divido H ¿Qué queda? Menos 6X Menos 3H2 Divido H ¿Qué queda? Menos 3H ¿Cierto? Bien Sobre H Se cancelan Estas dos ¿Por qué están? Multiplicando Y dividiendo ¿Cierto? Entonces Esto F TX Más H Menos F TX Todo eso sobre H Va a ser igual a Menos 4 Menos 6X Menos 3 veces H Y ya Esa es la nueva cuestión ¿Qué queda? Que quita